pues aquí en el mercadito dominical vas a encontrar esto y muchas cosas más quieres endulzarte la vida quieres disfrutar de algo rico bueno hay de todo poco aquí con nuestras amigas en la plaza principal de la peñita de jantén manayari bueno pues guarachitos y artesanía así como también ropa estamos verdad no podían faltar creerme que estos en particular están riquísimos ya me tocó probarlos y la verdad están muy ricos unos roles tú nada más antojando muchacho como estas bendito dios aquí improvisando porque hoy no traigo micrófonos antes que salga el trabajo que salga de calidad como se vaya pudiendo así es y bueno pues aquí ayudándoles a todos ustedes para que se acabe su producto también dios me los bendiga muchísimo y que se acabe hasta el último gracias ya hemos estado pasando por aquí domingo a domingo y bueno pues en esta tarde noche nos encantaría que disfruten de lo que nuestros amigos venden aquí en el tianguis no es tianguis bueno bueno si es tianguis pequeño dominical dominical aquí ella vende biónicos waffles elote fresas fresas con crema y pequeños mini hot case bueno pues quiere refrescarse con el calor que está haciendo agua de limón o de fresa y algunos postres también verdad y nada más es lo único que traen ustedes ahorita además de estos postres si aguas frescas muy bien muchísimas gracias dios les bendiga acérquense amigos y amigas aquí a el mercadito mercadito dominical de todos los domingos estoy en proceso de recuperación todavía no me encuentro al 100 y bueno pues aquí estamos ayudando a nuestros amigos a desplazar sus productos en este día domingo el mercadito dominical verdad más y más postres y luego porque no bajamos de peso y de aquí de aquí la culpa nos vamos después en las mañanas al herbalife bueno dios me la bendiga hay más pastelitos oiga más pastelitos roles de canela pastel de zanahoria pay de queso verdad he hecho con manos artesanas mexicanas que de verdad se van a llevar un buen sabor de boca verdad dios lo chica que trabaja pura calidad verdad dios te bendiga todo esto lo hace a mano ella hay para que lo sepan gustó saludarte termos hay termos 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 de diferentes tamaños colores y para todos los gustos también hasta algunos labiales que son labiales hechos de paleta y bueno pues es un gusto para nosotros ayudar a vender sus productos ella es eva vianney y ofrece todos los artículos que usted pueda conseguir para su recámara principalmente edredones verdad algunas sábanas sábanas de las de la marca vianney sí una marca conocida así que también ella está ahorita aquí en el tianguis para que vengan a visitarla verdad dios te bendiga y bueno pues quiere endulzarse la vida de una manera muy especial que son tengo sodas italianas a italianas órale estamos en la peñita pero tenemos sodas italianas ande pues así que para los extranjeros de habla italiana pues no le van a batallar nada verdad y bueno pues aquí están algunos de los productos estamos improvisando ahorita porque no traemos nuestro micrófono no teníamos contemplado pasar por aquí pero queremos apoyarles y espero que se escuche bien muchísimas gracias a todos los domingos a partir de las 5 de la tarde así que ya se las sabe amigo una licuadora miren para que se hagan sus licuaditos eh gracias dios la bendiga trae antojo verdad sí como no va a traer antojo los peques traen antojo de pizza niño llora que quieres pizza bueno pues aquí se está preparando verdad este la venta de pizza ya está preparada pero se está preparando para poderla ofrecer al público en general es rebanada o es pieza completa verdad como guste aquí con ellos como se llama su negocio es rolex no me digan que son los famosos rolex de ahí de guayabitos sí ándale pues wow increíble ellos se encuentran en el rincón de guayabitos domicilio te agarré de sorpresa es el andador colorines colorines sí número de teléfono te agarré en curva bueno ok perfecto muy bien muchísimas gracias se han escuchado mucho el nombre verdad la marca rolex ahí en un rincón de guayabitos y sabemos que es una marca reconocida así que por ello los invitamos a que la sigan disfrutando verdad gracias dios los bendiga y bueno pues también aquí se hacen algunos este como le llamaríamos se insertan artículos en la oreja en la nariz verdad y en los labios aquí la joven especialista está haciendo un trabajo meramente artesanal porque por la verdad es arte saber hacer esto y bueno pues ella está aquí trabajando verdad lo que son está ocupada no no podemos interrumpirla pero está ella aquí haciendo este trabajo por si a alguien se le antoja pincharse pues ahí está verdad vamos a seguir adelante aquí todo se supervisa y todo se analiza verdad que si delegado así es así todo tiene que estar bien supervisado para que todo marche bien ándale pues estamos ya casi en la recta final de este pequeño mercadito vamos a seguir adelante dios lo bendiga saludos y bueno los artículos de limpieza que la semana pasada estuvimos ayudando a nuestro amigo a ayudarle a promoverlo esperemos que haya resultados positivos porque son productos de calidad hubo resultados la semana pasada claro que sí compañero tuvimos varios clientes además de que pues no paramos simplemente aquí entre semana estamos yendo a visitar los negocios yendo a ofrecer muy bien me parece genial y obviamente que tu marca o tu producto se va a extender de manera exponencial muchas gracias dios te bendiga igualmente ándale hasta luego y bueno pues comida taquitos dorados algunas quecas y más verdad así que bueno ya se la sabe amigo vénganse aquí al mercadito porque el mercadito dominical le ofrece todo esto verdad que tal chicos se vende o no se vende claro que si y hay de todo poco a sus órdenes una pijamita para la dama para el caballero una playerita una mochila verdad para los niños y las gorras por el calor que para que se los tape la cara y muchas cosas más aquí con ellos en el mercadito dominical dios los bendiga gracias bueno pues ya nos estamos por marchar hay más cosas algunos moñitos y cosas que se venden aquí ando todavía con tos pero pues aquí seguimos artículos como los guaraches que no pueden faltar en el closet de una dama y algunas por ejemplo bolsas que usted pueda comprar para poder guardar sus cosas algunos este algunas playeritas verdad mochilas carteras y también ropa para niño y ropa para niña así que eso es todo aquí en el mercadito dominical y los invitamos a que se acerquen todos los domingos a partir de las 5 de la tarde que dios los bendiga a todos amigos dios con ustedes y ustedes con él me despido su amigo y servidor en esta tarde profesional voicemaster hasta la próxima en esta tarde a por